Pánico en la fiesta de pijamas Las chicas hoy se juntan en casa de Isabel Lo pasan bien hablando de la primera vez Una noche sin padres para poder jugar Al juego de la copa y aprender a fumar Hay golosinas con forma de corazón Las chicas hablan sobre su menstruación Letras con sangre en la pared del salón Se oye un taladro dentro de la habitación Porque ahora hay pánico en la fiesta de pijamas Hay un sádico que quiere estropearla Y ahora hay pánico en la fiesta de pijamas Hay un sádico en busca de venganza ¿A cuántos se echa paro? ¿A quién le gusta a quién? Todas han rechazado al gordo del clare Las risas se acabaron Comienzan a gritar La carne desgarrada En plena pubertad Sábado noche sin reglas y descontrol Se ponen tortas con un poquito de ron Se ponen tortas con un poquito de ron Letras con sangre en el living comedor Desfavorirás huyen en ropa interna Porque ahora hay pánico en la fiesta de pijamas Hay un sádico que quiere estropearla Y ahora hay pánico en la fiesta de pijamas Hay un sádico que quiere estropearla La 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 Gracias por ver el video